Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Angie Malagón, líder y consultora de la ciudad de Querétaro. ¿Cómo se la están pasando? Yo siento que está la mañana un poquito fresca, así soleada, pero con un poco de aire fresquecito. Wendy, hermosa, saludos hasta Acapulco. Espero que ya todo esté más tranquilo, amiga. Un mega, mega abrazo. Mira, con mi mega abrazo aprovecho para comentarte que ya tengo mi manual del consultor. Ya lo recibí. Espero que tú ya tengas el tuyo también, amiga, que ya lo hayas recibido. ¿Segura estoy? Que sí. Qué bueno. Gracias a Dios que ya están más tranquilos con los temblores y rogamos a Dios que ya esto cese. Y bueno, hacer mucha oración para que todo vuelva a la calma. Y dije, bueno, voy a sacar mi manual y mostrárselos, compartirles que ya lo tengo. Me llegó esta semana con mi pedido. Y dije, voy a aprovechar y hablarles de nuestra oferta semanal, que se trata de la crema de enebro, que seguramente tú, Wendy, es de tus favoritas. Me imagino que sí, porque, bueno, no hay consultora que no ame esta crema. Consultora y líder. Mi Wendy es consultora y líder. Y pues, bueno, nuestra oferta semanal es la crema de enebro en la presentación de 96 grados. gramos, ya ando con los grados en 96 gramos. Y bueno, esta crema estará en promoción hasta el 15 de septiembre. O agotar existencias. Y bien dicho, no me equivoqué, le encanta esta crema a Wendy, al igual que a mí. Déjenme decirles que mucha gente, la pueden adquirir en 702 pesos, se me pasó, no sé si les dije el precio. Pero déjenme les cuento que muchas personas les da miedo iniciar su negocio, porque dicen, es que no conozco nada, es que no conozco todos los productos o solo conozco un producto y no sé cómo le voy a hablar a la gente de los productos. Y pues, bueno, aquí está una magnífica herramienta para hablar de nuestros productos. De verdad que no tiene que agregarle más que la experiencia propia que ustedes vayan teniendo, porque aquí nuestro manual nos dice cómo podemos ocupar cada uno de nuestros productos y en qué tipo de enfermedades nos pueden auxiliar. Recuerden que nuestros productos no son medicamentos, son productos auxiliares en diversas enfermedades o molestias. Nunca van a sustituir ningún tratamiento médico, ¿ok? Y a mis clientes siempre les digo, son auxiliares. Nunca les voy a decir a un paciente que padezca hipertensión, nunca le voy a decir, deja de tomar tu pastilla y usa solo el óleo. No, 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 no. Complementa junto con tu medicamento previamente recetado, complementalo con el óleo 31. Y en el caso, en este caso, para que vean lo fácil que es hacer nuestro negocio, les hablaba de nuestra crema de enebro, que está en promoción semanal en tan solo 702 pesos. Vamos a consultar nuestro manual para ver qué dice, para qué nos sirve y, bueno, y cómo está, cuáles son sus ingredientes principales. Para que no tengan miedo, ser consultoras o consultores, siempre van a tener esta súper herramienta a la mano. Además de más herramientas que nos brinda nuestra compañía YUS. Pues bueno, el ingrediente activo principal, pues es el aceite esencial de enebro. Los ingredientes secundarios es el aceite de ciprés, el aceite de eucalipto, el aceite de pino y el aceite de soja. ¿Cuáles son sus principales beneficios atribuidos a estos ingredientes? Bueno, pues las propiedades caloríficas del aceite esencial de enebro, en combinación con ricos aceites esenciales complementarios, permiten un masaje perfecto para aflojar tensiones musculares que afectan la movilidad de nuestro cuerpo. ¿Qué les parece? Ahora ahí van sus principales usos y sugerencias. La crema de enebro es ideal para relajar los músculos y revitalizar a través de un masaje. Un masaje siempre es favorable para aquellas personas que sufren rigidez muscular y sensación de hormigueo en brazos y piernas. Es ideal también para quienes practican cualquier tipo de deporte, tanto antes como después de realizar la actividad física. También nos ayuda a obtener mejores resultados realizando un baño de inmersión previo al masaje con la esencia para baño de enebro. Además de crema, tenemos nuestra esencia para baño de enebro. Y bueno, también para lograr una sensación reconfortante aún más profunda, se puede agregar una tapita más de espuma de baño de flores de montaña y edelweiss al agua. Yusof ofrece, pues bueno, tres niveles de cuidado en el movimiento y elasticidad del cuerpo. Es la prevención, nos la ofrece con la crema de enebro, que es el calor localizado. Bueno, aplicar antes y después de realizar algún deporte para aflojar los músculos a través de un suave masaje relajante. También para el calor localizado nos sugiere el gel cremoso de consuelda. Y en situaciones ya crónicas nos ofrece el gel cremoso de árnica. Pues bueno, si tú eres una persona que sufre o conoces a alguien, a lo mejor tú no, ¿verdad? De tensiones musculares, la solución está aquí. La crema de enebro. Y si tú eres alguna persona que practica algún deporte y quieres evitar lesiones, pues bueno, antes y después del deporte te recomiendo usar nuestra maravillosa crema de enebro. Y bueno, todos tienen una buena circulación o a veces sienten frío en las manos y en los pies durante el invierno. Aquí está el efecto calorificante. Te lo va a brindar nuestra maravillosa crema de enebro. Y hasta ahorita voy recordando que nos ayuda. Yo anoche tenía los pies helados porque realmente estos días he sentido que ha bajado mucho la temperatura. Y bueno, me ha causado un poco de frío. Entonces ya sé, ahora en la noche voy a subir conmigo mi crema de enebro. Si en casa hay alguien que le cuesta calentar las manos o los pies, pues bueno, ya sabes, usar la crema de enebro. Y bueno, si tienes el óleo 31 en casa, te ayuda a potencializar para los dolores musculares, dolores de menstruación. Yo en mi caso uso mucho la crema de enebro junto con óleo 31 para esos molestos cólicos menstruales. Pues bueno, ya te conté lo fácil, algo de lo padrísimo y fácil que es ser consultor o consultora Yuz. Aquí tenemos nuestro manual. Tú no tienes por qué preocuparte de estar dando más información de la que no sabes. Aquí está todo, 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 todo. Lo que te decía al ir agregándole la experiencia, tus experiencias para que te ha servido el producto, también eso es maravilloso. Por ejemplo, en mi caso les decía la crema con el óleo 31 es uff, magia para los cólicos menstruales. Pues bueno, se despide de ti Angie Malagón, líder y consultora Yuz desde la ciudad de Querétaro. Si quieres formar parte de mi equipo, pues bueno, déjame un mensaje. Te agradeceré que compartas este video y bueno, estamos a tus órdenes. Nos dice Wendy, la crema de enebro la uso de noche con una gota de óleo 31 en la parte alta de la espalda y me quita el dolor y me relaja. ¡Wow! Ahí está. Y seguramente el dolor de espalda es por la tensión acumulada en el día. De verdad, hay días que sentimos así como que bastante dolor. Y bueno, esa crema de enebro, maravillosa. Ahorita me hizo recordar Wendy a una compañera de trabajo que igual hace días padecía un dolor de espalda. Y yo le vendí justamente la crema de enebro y el óleo 31. Le dije, de verdad, es una maravilla. Estos productos te van a súper, súper ayudar. Y es increíble la alegría con la que un día llegó. Y dice, no, gracias, gracias por lo que me vendiste. Y yo así, pues de todo lo que te he vendido, porque es una buena clienta Yuz. No, anoche no podía dormir de un dolor de espalda. Así como nos dice Wendy, como nos lo recomienda. Y si, ¿qué crees? Me puse crema de enebro con óleo 31. Y no, no tienes idea. Dice, gracias, estoy súper agradecida. Gracias por ofrecerme los productos. Gracias por insistirme en comprarlos. No soy así como tan insistente con mis clientas, ¿verdad? Simplemente les hago la recomendación. Y así como nos dice Wendy, es maravilloso. Yo crema de enebro y óleo 31. Yo tiendo mucho a contracturarme en esta parte, sentir la contractura. Y bueno, aplico un poco de crema con óleo 31. ¡Guau! Es, no, 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 no. La mejoría es rápida, muy, muy rápida. Y de verdad, me encanta, me encanta. Sin embargo, tengo que, hoy me quiero quejar. Ya algunas veces me he quejado de los productos juice. Y hoy, mi intención del día, hoy amanecí con ganas de quejarme de los productos juice. Y sí, sí, hoy tengo que confesar. Hay algo que no me gusta de los productos juice. ¿A ti, Wendy, hay algo que no te guste? A mí, sí. Y ahí les va. Lo que no me gusta es que duran mucho. Mucho, mucho, mucho. Aunque tienen fecha de caducidad, que es únicamente para control ante la Copefris. Copefris. Este, de verdad, siguen sirviendo y todo. Yo no me he encontrado clientes, clientas que tienen productos de hace años y me dicen, hacen el mismo efecto. O sea, no pierden sus propiedades. Y eso es lo que no me gusta de los productos. Porque yo quisiera que los productos juice se le acabaran a mis clientes y que mis clientes me compraran seguido y todo. Pero no, o sea, la ventaja de nuestros productos es que con poquito te surten gran efecto. Pues bueno, ya me quejé, ya me desahogué. No sé si estás de acuerdo conmigo, Wendy. Porque nosotros quisiéramos que nuestros clientes... ¡Ah, sí! Exactamente, les compártelo. Dice Wendy, les manda las promociones a tus clientes y te dicen, aún tengo la que compré hace meses. Entonces, sí, cara, yo quisiera así como que me dijeran, ya se me acabó. O que me... anotarlos en mi lista en espera, ¿no? Angie, de esos que me dicen, Angie, cuando salgan promociones de producto, avísame. Pero no, me salen con eso. Sí, exactamente. Duran bastante. Yo creo que hasta ahorita es lo único que no me gusta de nuestros productos. Que duran bastante. Pero bueno, qué bueno por ustedes, clientes. Porque ustedes ahorran y bueno, es un cuidado que se dan un apapacho y que ese apapacho les dura. Y bueno, aparte de que duran, son multifuncionales. Así, nuestra crema de enebro sirve para calambres también. Sirve para evitar la formación de moretones o desvanecer moretones. Y bueno, a lo mejor yo ahorita les hablé solo de ciertas cosas para las que pueden usar nuestra crema de enebro. Pero sí, son multifuncionales. Así es. Señora Kitty Yu. ¿Cómo estás, señora Kitty Yao? Se me va, se me va. Un saludo hasta Alabama. Me encanta que me estén viendo fuera de México. Compartan mis videos, por favor. Síganme en TikTok, por favor. Estoy, me divierto mucho en TikTok. Quiero que se diviertan ustedes conmigo. Quiero que pasen un día agradable. Quiero sacarles una sonrisa. Yo creo que es algo que no tiene precio. Entonces síganme. Estoy como arroba. Angie Malagón 27. Síganme, síganme, por favor. Y pues bueno, estoy en un curso de tres días, un evento de tres días maravilloso, en donde nos han hablado del uso y manejo de redes sociales. Y ahorita estaba en un descanso. Aproveché a hacer este live, pero ya regresamos. Entonces déjenme, vuelvo a conectar. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este live. Wendy, un abrazo hasta Acapulco. Amiga, espero que ya la pasese ahí y ya ustedes estén más tranquilos. Un abrazo de verdad, con mucho, mucho cariño y solidaridad. Señora Kitty, un abrazo hasta Alabama. Espero verla pronto. Gracias, gracias, gracias. Feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!